hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y en esta ocasión les traigo por petición popular en la sección de remember android una aplicación o sea la aplicación galería 3d que venía en nuestros terminales antiguos que teníamos con roms o sea versiones de android 2.3 o sea gingerbread la aplicación es la de galería galería 3d se llamaba y ha cambiado mucho ya que en versiones más modernas de android se actualizó la galería para darle sobre todo funcionalidad y nos ha quitado por ejemplo la espectacularidad que tenía la aplicación de gingerbread por ejemplo bien una vez descargada la pk le damos a instalar yo ya tengo instalada pero lo voy a hacer otra vez para que lo veáis y una vez instalada le vamos a decir que nos la abra y aquí tenemos en esta sección de remember android la aplicación de cámara que todos alguna vez si somos usuarios de android desde hace tiempo habremos utilizado alguna vez en versiones de android más antiguas como veis está esta galería es muy espectacular tiene un tacto muy fluido y es muy a mí me gusta mucho bien vamos a ir a cualquier sección por ejemplo a avatares y vemos como la aplicación va cambiando el fondo se mueve con las fotos se orienta se va con el acelerómetro del teléfono y tiene aquí abajo este botoncito para ir más rápido si tenemos más fotos bien una de las cosas que me gusta mucho es que podemos entrar en cualquier carpeta porque todo esto son carpetas sin necesidad de entrar en ella ya podemos hacer una previa de las carpetas como lo hacemos colocándonos sobre la carpeta y haciendo un pinzamiento o sea como si fuéramos a hacer un zoom abrimos y nos van pasando todas las fotos que hay lo veis aquí estamos viendo toda la foto de esta carpeta con estas es sensacional reproducción es un efecto óptico muy muy guapo sin necesidad de abrir la carpeta simplemente haciendo un un pinzamiento como si hubiera hacía y hiciésemos un zoom como veis van pasando todas las fotos que tenemos así en todas las carpetas este efecto me gusta mucho ya que podemos echar una llegada muy rápidamente a nuestras fotos y tiene soporte de rotación de pantalla y clicando en los ajustes podemos pues seleccionar varias carpetas para compartir borrar o ver sus detalles un abuso seleccionado tal 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 como veis una aplicación que nos va a recordar a otros tiempos y que desde aquí android 6 compartimos con todos vosotros sólo tenéis que descargarla e instalarla en vuestros terminales bien espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro hasta luego amigos que nos vemos en el próximo vídeo